Por favor, sentados, por favor, por favor, sentados, sentados. En este auto de procesamiento, Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas, el de la Embajada y el de la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas. ¿Por qué? Porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular para poder traer de los pelos la figura de traición a la patria, porque todos ustedes saben que la figura, no tienen por qué saberlo tampoco porque no son abogados, me corrijo, la figura de traición a la patria solamente puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Entonces, asimila dos atentados terroristas de la magnitud de la Embajada y de la AMIA a actos de guerra. Lo que yo voy a solicitar a todos los compañeros y compañeras que integran el peronismo y también a los que no forman parte de él, pero creen que la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores ni los jubilados, que se pronuncien más que defendiendo a una senadora, se pronuncien defendiendo esto, la necesidad de custodiar los derechos de jubilados, de trabajadores y de las grandes mayorías nacionales. Todo lo demás es una cuestión menor. ¡Gracias!